Después de las reformas estructurales de las cuales hemos visto en nuestro país que han sido aprobadas, vendrán nuevas inversiones y esto tendrá que tener consigo certidumbre para los nuevos inversionistas. Por eso es importante la aprobación de esta nueva ley anticorrupción. Está en comunicación el vicepresidente de la bancada PRI en el Congreso de nuestro país, es el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Le agradezco, diputado, que nos tome esta llamada desde la Ciudad de México. Muy buenos días. Jorge, muy buenos días. Con el gusto de saludarte. Pues el objetivo con esta nueva ley anticorrupción es darle certidumbre a los nuevos inversionistas, ¿cierto? Y esta semana podría quedar ya lista. Mira, tal como lo habíamos señalado en la agenda correspondiente, y no obstante que había voces que dudaban que pudiéramos llegar a un acuerdo con relación a un sistema nacional anticorrupción, el día de ayer se pudo concretar, tal como lo anunció mi coordinador Manuel Fabio del Trone. Te comento, hoy mismo tenemos reunión en Comisión de Puntos Constitucionales. Esperemos estar aprobando el dictamen, creo que tarde, pero el mismo día de hoy, con la finalidad de que mañana se pase al pleno y mañana esté aprobado. Lo que sí te puedo asegurar es que es un sistema nacional anticorrupción que como sistema va a funcionar, en el que están involucrados los tres órdenes de gobierno, la federación, los estados y los municipios. Es decir, tendrá que replicarse en los tres órdenes de gobierno con controles que ayuden a tener una auditoría superior de la federación y auditorías locales, auditorías superiores locales, mucho más fuertes, mucho más autónomas, que son a fin de cuentas las que revisan a los tres órdenes de gobierno. Deseo advertir que el PRI cedió ayer, no obstante posiciones lamentablemente en las que no hubo movimiento por parte de Acción Nacional. Espero que haya sido realmente convencido, si no con la finalidad de reventar este acuerdo, pero se aprobaron dos puntos, que el Contralor Interno del Gobierno Federal pase a aprobación del Senado de la República y que a su vez la Auditoría Superior de la Federación, la federal, pueda en determinados casos atraer la revisión de participaciones federales en los estados. Esos eran los últimos dos puntos que nos tenían detenidos. Antier, la mesa de trabajo que la preside un PRIista, el diputado Ricardo Pacheco de Durango, presentó un documento que nos llevó a grandes acercamientos en el que se trató de hacer una mezcla entre las propuestas de los grupos parlamentarios y sobre todo lo presentado por las organizaciones de la sociedad civil. Vas a poder escuchar, y te lo puedo asegurar, que las organizaciones de la sociedad civil quedan más que satisfechas con los textos que, la verdad, estuvimos trabajando toda la noche y espero que el día de hoy lleven el acuerdo, si no de todas las bancadas, de la gran mayoría de ellas. Aquellos que siempre han votado en contra, que es principalmente Movimiento Ciudadano, Morena y Partido del Trabajo, ya anunciaron que votarán en contra sin haberla leído. Pero me extrañaría si fuera lo contrario. Si fuera lo contrario me preocuparía si nos equivocamos en algo. Bueno, ya le habían dado incluso la avenia a esta necesidad de aprobar precisamente esta nueva ley anticorrupción. Los organismos empresariales, como por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial, con quienes han tenido reuniones incluso desde el año pasado. Así que bueno, pues vamos a estar atentos de este asunto. Por otro lado, también hay un aspecto importante, el que se busque ampliar el plazo de prescripción para los delitos graves en nuestro país. ¿En qué consistiría esta iniciativa, diputado? Es parte de la reforma constitucional, pero hubo una confusión probablemente en las expresiones manifestadas por el Coordinador de Acción Nacional, Ricardo Anaya. La prescripción en el caso de delitos va a seguir siendo la prescripción que establecen los códigos penales. Si ustedes recuerden, hay un término medio aritmético de la pena, porque no puedes establecer la misma pena para cualquier delito ligado a corrupción. Hay que hacer una revisión completa. Lo que se está ampliando, que actualmente está en tres años y se mueve a siete años, con la intención de que exista un plazo más allá de un sexenio, es las faltas administrativas graves. Es decir, todo aquel acto administrativo grave que actualmente, dado que entra tarde la Auditoría Superior a revisar y que empieza a correr el plazo a partir de que se comete la infracción o esa falta administrativa grave, y en muchas ocasiones genera impunidad, porque cuando se está revisando ya no se puede ejecutar, esa se mueve a siete años. Y eso nos va a ayudar en gran medida a evitar la impunidad lacerante en México, que es uno de los grandes objetivos de este sistema anticorrupción. Sí, y que lamentablemente también ha sido uno de los talones de Aquiles, de los cuales hemos sido testigos. Así que bueno, vamos a estar atentos esta semana. Por lo pronto le agradecemos esta comunicación. Es el vicepresidente de la bancada priista en el Congreso de nuestro país, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Gracias y que tenga buen regreso al terruño. No, gracias a ti y espero que el regreso sea efectivamente con orejas y rabo de este asunto que ya llevamos, la verdad, muchas y muchas horas de discusión y espero se cristalice positivamente el día de mañana. Y con esto cada hasta la empuñadura dicho sea de paso. Gracias, hasta luego.